Entre llantos, lágrimas y lamentos, fue sepultado este jueves en el cementerio del Calmito, el cuerpo sin vida del joven John Kelvin Flores Calderón, residente en la Boca de Colón, quien murió la noche del pasado miércoles por dengue, según informó su padre, el señor Pedro Flores. Sí, el nombre del joven es John Kelvin Flores Calderón, hijo mío. ¿Cuándo cayó el joven? Hace viernes cayó. ¿Es cierto que en la comunidad hay un brote de dengue? Sí, sí, dengue de todo, hay ahí de todo, mosquitos no lo guardan a la gente. ¿Salud pública no ha venido? No, no ha venido ahí, nunca ha venido a joder ahí, a tirar nada, no ha venido nunca. ¿Murió cuándo el joven, ayer? Anoche. Anoche. Anoche, sí, anoche. ¿El nombre de él me dijo? John Kelvin Flores Calderón. ¿Y el suyo? Pedro Flores, de Colón. Unos 425 nuevos casos probables de dengue, el 80% en menores de 15 años, se registraron en el país en las últimas cuatro semanas, manteniendo una tendencia en aumento en comparación con el comportamiento registrado por el virus en el mismo periodo del año pasado. En tanto, el director provincial de Duarte de Salud, Ramón Morissetti, asegura que esta región presenta una incidencia baja de casos de dengue. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.